Cuba, la tierra que me llama, vamos a andar en La Habana sana, te pites mi suelevado, bitch. Dice el mito que aquí nació La Habana, bajo una ceiba hace cinco siglos se fundó la capital. Desde este sitio llegamos a plazas, adoquines y fortalezas creadas por la colonia española para protegerla. Bajo la mirada de la giraldilla y del Cristo, yo soy Ana Álvarez y tengo el placer enorme de estar acompañada por Ciro Bianchi. Ciro, ¿por qué este lugar es de visita obligatoria para todo el que llega por este lado de La Habana? Bueno, déjame decirte que es de visita obligatoria desde el siglo XIX. Por ejemplo, hay un escritor gallego que vino a Cuba, que tiene un libro que se llama Viajas a Cuba, que se llama Jacinto Salas de Quiroga, que llega a La Habana a visitar La Habana y está desesperado por venir al templete, porque él considera que eso es lo más importante que va a haber en La Habana, porque es el sitio de la fundación. Esto, este templete se hizo en 1828. Se hizo bajo el gobierno de Francisco Dionisio Vives, un personaje que decía, vive como vives, vive como vives y vivirás. Y tenía un lema que el pueblo de Cuba, o los criollos de esa época, los habaneros, se gobernaban con las tres B, baile, baraje y botella. Era un tipo así. Y entonces él hizo esto, porque aquí había una columna, esa columna que está ahí, que la puso el gobernador Cajigar en 1700 y pico. Pero en 1828, esto estaba lleno de timbiriches, y los timbiriches no son recientes, tienen una edad bastante histórica. Y entonces tapaban la columna. Y entonces también había mucho tráfico aquí, de carretones, de cosas, de coches, y él tuvo miedo de que me dieran un golpe a la columna, le estropeaban la columna. Y entonces hizo este templete, que es un templete conmemorativo, que tiene adentro tres cuadros de Vermaix, un pintor francés, que es muy famoso, que estuvo en Cuba, murió en Cuba de fiebre amarilla, y entonces hizo tres cuadros para este lugar. Uno que reproduce la fundación de La Habana, probablemente dicho, con el cabildo, el primer cabildo y la primera misa. Y los otros cuadros son de ese momento, de ese momento que se está inaugurando el templete. Que según todas las personas, los historiadores, dicen que hay que verlo por la fidelidad en que retrató esa época, la vestimenta, la cara de los personajes, etc. ¿Y qué me comenta de los otros lugares que tenemos aquí cerca, las fortalezas, las plazas? Bueno, estamos aquí, esta plaza era la plaza política, inminentemente política. Ahí estaba el Palacio de los Comisiones Generales, que después fue el Palacio Presidencial. Aquí estaba el Palacio del Segundo Cabo, que era la segunda autoridad política de la colonia. Ahí estaba el Castillo de la Fuerza, con la cosa militar. Y aquí estaba el templete. Ahí había otros edificios que no duraron en el tiempo, fueron demolidos. ¿Qué me dice de todo el simbolismo que gira en torno a la ceiba? Bueno, la ceiba es un árbol sagrado. No se corta, ni se quema, ni se maltrata, porque tiene todos los santos, contiene todos los santos, los orillas. Entonces, tiene esa fuerza, ¿no? Esta no es la ceiba original, aquí ha habido como seis o siete ceibas. Dice la tradición que tú le das la vuelta a la ceiba, tocando la ceiba y pides un deseo, y te lo concedes. Bueno, porque así es la Habana de acogedores generosos. No destaca en la cubana, que te reclama, que vamos a hacer un salto. Como vienen de tus vaho un vaso, por lo que hay en la Habana, a la noche a la mañana. Para a la denkana te llamas, que te llaman se creva la pequeña. ¡Gracias!